El 20 de julio secuestraron a 17 personas en este municipio, en una vereda entre el municipio de Tama y Puerto Rondón. Secuestraron a tres niños, presidente, tres menores de edad. Esa es la muestra de voluntad de ADN con estos diálogos. Siguen maltratando al país, siguen secuestrando, siguen extorsionando. Tienen alrededor de 40 personas hoy secuestradas que su familia no sabe nada de ellos. Han desplazado el día 20 y 21 de julio, han desplazado más de 200 personas. Mientras que el presidente Petro atendía con mucha desidia y llegaba con varias horas de retraso al desfile del 20 de julio. Mientras el presidente Petro sigue haciendo grandes desplantes a nuestra fuerza pública y maltratándolos como ustedes han visto. Mientras que eso sucedía el 20 de julio, en Arauca, en mi departamento, entre el municipio de Tama y el municipio de Puerto Rondón. Estos señores del ELN siguen causando tristeza y dolor. Estos señores que no muestran ningún gesto de voluntad con lo que hoy dicen en la mesa de los diálogos. Con estos diálogos equivocados y mentirosos. Quiero contarle a los colombianos que el 20 de julio secuestraron a 17 personas en este municipio. En una vereda entre el municipio de Tama y Puerto Rondón. Secuestraron a tres niños. Presidente, tres menores de edad. Esa es la muestra de voluntad del ELN con estos diálogos. Siguen maltratando al país. Siguen secuestrando. Siguen extorsionando. Tienen alrededor de 40 personas hoy secuestradas que su familia no sabe nada de ellos. Han desplazado el día 20 y 21 de julio. Han desplazado más de 200 personas. Que hoy no saben qué hacer. Que han llegado al municipio de Arauca y al municipio de Tame. Hay una desidia por parte de este gobierno para atender a esta situación. Yo sí le pido una gran explicación al Ministerio de la Defensa. Todos los días estos bandidos del ELN causan tristeza y dolor en Arauca. Y no vemos acciones contundentes ni golpes contra estas estructuras que tienen al Departamento de Arauca. Perdónenme la expresión, patas arriba. Que no sabemos ya qué hacer. Presidente, yo vuelvo y le pido. Aquí muy amablemente, todos los senadores me aprobaron una proposición en el periodo anterior, presidente querido. Yo le pido con todo cariño, vamos al Departamento de Arauca. Vamos a visibilizar lo que pasa en Arauca. Como hoy estamos visibilizando lo que pasa en el Valle del Cauca. Hasta cuando el ELN le sigue mamando gallo al país. Le sigue mamando gallo al presidente. Que seguramente buena voluntad tuvo con sentarnos en la mesa de los diálogos. Pero hoy no vemos la voluntad. 750 muertos han asesinado, personas que han asesinado la falla del ELN en lo que ha corrido este gobierno, presidente. ¿Y sabe una cosa? Y el 90% han sido, según las estadísticas, de parte de los angelitos estos del ELN. Que dicen querer la paz, pero por debajo haciendo daño todos los días al país. No tienen voluntad. Y el presidente no se amarra los pantalones con el ELN. No les exige. Por el contrario, en Arauca, los que tenemos temas de corrupción. Con los temas de la olla comunitaria. Con el tema de las nuevas máquinas. Con hoy temas tan importantes como el desempleo que hay en Arauca. Somos el primer departamento en desempleo. Y aparte de esto, estos dos sinvergüenzas de falla, disidencia y el ELN causando tristeza y dolor. Tres niños secuestrados, presidente, el 20 de julio. Tres niños secuestrados. Senador Carreño, redondé. Termino con dos peticiones importantes. Presidente Petro, ministro de la defensa, comandante de las fuerzas militares. ¿Qué pasa con Arauca? Allí somos colombianos. Necesitamos contundencia con estos grupos al margen de la ley. Y querido presidente, le pido por favor. Vamos a sesionar a Arauca como esta plenaria plena lo decidió. Acompáñenos. Arauca es Colombia. Arauca le da todos los días más de 56 mil barriles a este país. De la parte mineral energética, rica.